¡Suscríbete al canal! La mansión de las sombras oscuras, es el video Macumba número 30 y bueno, me han llamado para descubrir qué sucede. Parece que han liberado a un tal vampiro, Barnabas Collins. Quiere atacar a Maggie, una chica. Pero la ficha técnica la voy a dejar para después, porque los pájaros ya se comienzan a ir. Y yo tengo que tratar de adentrarme en esta mansión a ver qué está pasando. Esto es video Macumba, episodio 30. Estoy un poco nervioso. Y sombras oscuras, tarxados.